Hey Mauro El dúo de la historia Que ex Comas y perlas y patas He esperado tanto para escogerte Si torna tarde va y fin te dorme Y en la cocina como solo yo No te he engañado Y tú no quieres entenderme Hey yo digo no, no, si tú faltan a mi mara Pero como voy a pensar que en algo voy a estar Si habita mi es peter, no me trata así Y a ploder por mi es batido Y a ploder por mi es batido Y a mi sonido está vicino a ti Te moche atrás, me metta en lugar Tragando su la tecla que me ha dicho a mi no Y no me ha dicho nada Y no me ha dicho nada Es si lo metes con el cance a ver Su la cosa y la roba en boca a mí Cuando te va a ti Amore, amore te quiero Te quiero amore Bravo Ronaldo Bacata a Eve Te quiero Te quiero amore Si pensé por qué estrada que soy Suena el teléfono y dices que es ella Y cada día yo te amo más Yo digo que no, esta cosa no me va Cómo puedes pensar que a otra quiero amar Si mi vida eres tú, no me trates así Y amor, amor mío, yo no sé más Cómo hacer para estar cerca de ti Te quiero amar, no metas cadenas a este corazón Que está buscándote y no me hagas jurar Ya sabes qué puedo hacer, ya sabes qué puedo hacer Vida mía, yo me puedo hasta morir Y revivir para estar cerca de ti Cuánto te amo Te buscándote y no me hagas jurar El valever para estar 거야, no me hace más Más, bueno, estoy súper bien Ten que ser más consciente que no me hagas jpor ¿Cuándo te más llen? ¿Cuándo te más llen? ¿Cuándo te más llen?